Bienvenidos a Rastros de Guerra. En este programa vamos a tratar sobre el combate de Tarmatambo, el 15 de julio de 1882. El combate de Tarmatambo es uno de los encuentros que sucedieron en el mes de julio de 1882 durante la campaña de la Breña. Después de los combates de Pucará, Marcavalle y Concepción, ocurrió este encuentro entre las tropas peruanas del coronel Gastó, apoyadas por las montoneras indígenas caceristas, contra las chilenas, comandadas por el subteniente Arturo Benavides Santos. El plan de Andrés Avelino Cáceres consistía en sitiar a los chilenos y en una serie de amagos ejecutados por las guerrillas indígenas, lograr quebrar la moral del enemigo, ya que éste también pasaba por escasez de munición y alimentos. Por el lado chileno, para proteger la retirada, Stanislao del Canto envió desde Tarma una compañía de Lautaro a fin de resguardar el camino a Jauja y evitar cualquier ataque peruano. Estamos en las ruinas donde una compañía del regimiento Lautaro, comandada por Arturo Benavides Santos, resistió a las tropas del coronel Gastó. En la mañana del 15, una columna de 40 soldados peruanos y cientos de comuneros armados con ondas rodearon los cerros que dominaban las ruinas. Benavides envió un emisario a buscar a Del Canto que se encontraba en Tarma. La defensa chilena consistió en descargas cerradas sucesivas para ahorrar las pocas municiones que tenían. Las montoneras peruanas, sin importar sus vidas, se lanzaron por decenas por todos los flancos. Cinco horas de combate de demolición iban mermando la moral de los chilenos, hasta que a lo lejos llega la división chilena y los peruanos, cumpliendo su misión regresaron a su base. En los días siguientes, se producirían otros encuentros, hasta que el 18 de julio, los chilenos abandonan definitivamente Tarma. Hoy, queda intacto este lugar y sus ruinas, como mudo testimonio de los sucesos ocurridos para el estudio de las nuevas generaciones.